Cada uno. Eurípides Flores, ¿con qué reflexión cierras? O tal vez hasta un mensaje con esta gente que verdaderamente está avispada, dice el presidente. Increíble el rating que tuvieron en la sesión extraordinaria. La gente sí está interesada, la gente está puesta. ¿Con qué cierras tú, Eurípides? Yo seguiría alentando a la ciudadanía que no se despegue de este proceso. Hicieron también esto a unos días de que inicie el periodo de fiestas decembrinas porque piensan que la gente ya se va a distraer en esa parte. Yo les diría que están equivocados, están siendo muy tontos. La verdad es que la gente está muy involucrada en este proceso. Va a seguir participando. Hay que seguir alentando a la ciudadanía que lleguen más firmas al INE para que llegue un número que sea ya imposible de que se echen para atrás, de que tiren suficientes firmas para desactivar el proceso y entonces no dejar amedrentarse, no dejar llevarse por las noticias falsas que dicen que ya se paró el proceso y que ya no se va a llevar a cabo la consulta que va a ratificar el mandato del presidente. Y también agradecer estos espacios porque yo creo que sin los espacios como estos, donde podemos hablar abiertamente y tendidamente sobre los temas, pues a lo mejor la gente no sabría la realidad de lo que está sucediendo y nos iríamos con las fake news que luego se circulan y estaríamos en otra posición. La verdad es que esto nos ha ayudado mucho y desde el lado de la representación de Morena ante el Consejo General del INE, decirles que no vamos a dejarle pasar una a Ciro Murayama, no vamos a dejarle pasar una a Lorenzo de Córdoba y se va a llevar a cabo este histórico proceso. Aprovechando, ¿cuál es tu cuenta en redes sociales? ¿Cómo te encuentra la gente en redes sociales, Eurípides? Estoy como Eurípides F en Twitter, Eurípides FP en Facebook y Eurípides F en Instagram. Y aunque le duela a esos cabrones que te quisieron sobajar, se quisieron burlar de ti, el abogado del obradorismo, el maestro Eurípides Flores, aunque no lo crea Lorenzo Córdoba. Si no estuvieron al pendiente de la sesión, búsquenla para que vean por qué digo lo que digo. Hamlet Almaguer, ¿con qué cierras, diputado? Agradeciéndote, Vicente, por el espacio, a todo el auditorio de Sin Censura, agradeciéndole a la consejera Comprin y a sus otros cuatro compañeros, cinco consejeras y consejeros que votaron en contra de esta locura, este acto tiránico de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, invitando al pueblo de México a que firmen para este ejercicio de ratificación de mandato. Quedan cuatro días para poder llevar todavía más firmas ante el INE para que sea inevitable. Y decirles que la derecha siempre hace trampa, siempre busca todas las opciones para limitar al pueblo. Ayer en la elección presidencial de Chile, en las comunidades más pobres de Santiago, no había transporte público. Los concesionarios no llevaron los autobuses, no llegaban los taxis y no había forma de llegar a votar más que caminando. Y el pueblo de Chile salió y caminó por horas para ganar esa elección. Viene una ola democrática, una ola progresista, una ola joven, una ola de izquierda. Y hay que ir en esa ola para cambiar a nuestro país, para cambiar a las instituciones. Agradecerle también a mi grupo parlamentario por la confianza de estar ahora representando al Poder Legislativo ante el INE. Y decirles que vamos a ser equipo con nuestros compañeros y vamos a luchar con todo por esta auténtica democracia. Que siga la cuarta transformación. Gracias. ¿Dónde te encuentran a ti en redes, Hamlet? Sí, gracias. Gracias, Vicente. Hamlet Almaguer en Facebook, hamlet-almaguer en Twitter y hamlet-almaguer todo pegado en Instagram también. Ahí vamos a estar informándoles de todas las actividades. Gracias. Muy bien. Marcelino Gómez Brenes, ¿cómo cierras tú? Con el mismo mensaje, Vicente, que la gente no se desanime, que la gente esté muy atenta a todo este proceso. Ya están viendo qué excelentes representantes tenemos, tanto en la Cámara de Diputados como ante el INE. Hay que seguir haciendo esa labor, la defensa del pueblo, la defensa de nuestro movimiento. Que Ciro y Lorenzo tengan muy presente, tengan muy claro que lo que se están ganando es el repudio del pueblo, el repudio de la gente. Yo creo que ya lo tienen, pero lo que se están ganando es que la gente ahora no se volque a buscar firmas para lograr este ejercicio de la revocación de mandatos, sino para echarlos a la calle, para enjuiciarlos políticamente y para que terminen en prisión por traidores a la patria y traidores al pueblo de México. Estamos en redes, en Facebook, Twitter e Instagram, con Marcelino Gómez Brenes, Vicente, y como siempre agradeciéndote, un abrazo desde Chihuahua. Te mando un abrazo, Marcelino, muchas gracias, Hamlet, muchas gracias, Eurípides, a los tres agradecidos por su deferencia, por su generosidad. Nos vemos muy pronto acá. Gracias. Buenas noches.